¡Hola amigos y bienvenidos a Canaljas a Películas! Nos encontramos en Salamanca. Hoy vamos a descubrir algunos de sus secretos. Así que si me acompañáis, vamos y lo vemos. ¡Gracias por ver el video! El astronauta. Obra del cantero Miguel Romero es parte de una adición hecha a la fachada de la catedral en el año 1992, cuando se inició un necesario proceso de restauración. Obra del cantero Miguel Romero es parte de la catedral en 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 la catedral. Obra del cantero Miguel Romero es parte de la catedral en la catedral. La contemplación de la fachada atrae numerosos turistas que visitan la Universidad de Salamanca. Este fenómeno se ve amplificado por la insistente búsqueda ornamental de la rana entre los numerosos detalles de la fachada. De esta forma se quejaba un amuno. No es lo malo que vean la rana, sino que no vean más que la rana.